Ya está dentro de un parque de un jornal. Nacional se pone a punto y no quiere recurrir al servicio de una aseguradora para mantenerse en la punta de la tabla. El próximo reto del verde será ante Equidad Seguro. Lo está demostrando en el torneo, un conjunto muy bien estructurado, con un gran trabajo y creo que como usted lo dice, una prueba difícil, intensa. En la última práctica, el profesor Rueda insistió en que el equipo no puede desubicarse por una derrota. Ante una nueva baja de Daniel Bocanegra, que sería reemplazado por Alcatraz García y que se une a Murillo, Palomino y Copete como ausentes, Reinaldo probó nuevas variantes. Trabajando, Duque es un gran delantero, está marcando muchos goles, sé que toca trabajar, tenemos una gran relación, una competencia sana y eso es muy bueno para cada uno de nosotros. Los concentrados para el juego en Tequidad, que se cumplirá este sábado a las 7.45 de la noche son Franco Armani, Camilo Vargas, Gilberto García, Francisco Najera, Alexis Enríquez, Juan David Valencia, Farid Díaz, Davison Sánchez, Alexander Mejía, Sebastián Pérez, Alejandro Bernal, Andrés Escobar, Julian Mejía, Magnali Torres, Jimmy Chara, Jefferson Duque y Luis Carlos Ruiz. ¡Gracias!